Nunca más seas pobre en GTA V y sé millonario ya, como veis aquí mirad cuánto dinero, nivel, estadísticas al máximo, muchísimos millones. Si tú quieres tu cuenta igual que la de estos clientes que estás viendo por la pantalla, cheta tu cuenta, háblame por Instagram CriticalGTAV en la descripción. Tenemos más de 500 opiniones reales de clientes, aquí por la pantalla veréis algunas. Chetamos para todas las consolas, para Play 4, Xbox y PC. Háblame ya por mi Instagram en la descripción. ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online. Hoy os traigo un vídeo increíble ya que hoy ha salido una actualización de GTA V Online. Y sí, tenemos ya básicamente la pantera, ¿ok? Tenemos la pantera ya disponible, la pantera de Cayo Perico, ¿ok? Y es pues la estatua. La acaban de meter el día de hoy así que necesitáis conseguirla ya, ya que si conseguís la pantera os van a dar 2 millones de dólares grátis. Antes de comenzar, quería deciros que si vosotros queréis chetar vuestra cuenta, seguidme por Instagram y habladme, porque puedo poner los millones que queráis en vuestra cuenta en menos de 24 horas. Así que, ¿a qué esperáis? Dadle ya, habladme por mi Instagram, CriticalGTAV, primer link de la descripción. Me habláis y os pondré los millones que queráis en vuestra cuenta en menos de 24 horas para el nuevo DLC que se viene muy pronto. Y bueno, vamos a pasar ya con este vídeo. Suscríbete y dale like si no lo has hecho. Y bueno, la pantera, para comenzar tendríamos que ir básicamente al Kosatka, ¿ok? Tenemos que ir al submarino y nos metemos en Gater Intel. Y pues, dentro de esa misión, si nosotros podemos ir a las cámaras, ¿vale? A la torre de vigilancia, en las cámaras podremos apreciar la pantera que ya está ahí. Esta preciosa pantera que si la conseguimos en el golpe cayo perico nos dan 2 millones de dólares o incluso un poco más. Es una locura, la verdad, conseguirla ya, hacer el golpe y conseguirla ya que no sé si es un evento de una semana. No estoy seguro de si durará solo una semana, pero conseguirla porque es que son 2 millones de dólares gratis. Avisad ya a vuestros amigos y conseguirla ya antes de que sea tarde. Esto es un vídeo rápido para avisaros de que ya lo han metido y que la conseguís ya. Y cómo conseguirla, pues, os metéis en la misión esa en la que os he enseñado en el submarino. Gater Intel se llama en inglés, es la primera que sale. Y pues, os vais a la torre de vigilancia cuando os diga abajo el mensaje, ve a la torre de vigilancia. Pues, vas y al mirar en las cámaras ya podrás ver dónde está la estatua y conseguirla dentro del atraco. Así que, bueno, esto es un vídeo bastante corto pero interesante. Así que, compartidlo con vuestros amigos. Hoy es el día en el que tenéis que conseguir, pues, la pantera. Y si 2 millones no os parecen suficientes, habladme por Instagram que os cheto vuestra cuenta en nada, ¿ok? Dicho esto, espero que estéis súper bien. A lo mejor después subo otro vídeo. Este es un vídeo que he subido a una hora muy pronta. O sea, a una hora muy pronto. No sé si tendrá mucho apoyo pero yo aviso. Dicho esto, yo soy Nilo Glitches y nos vemos pronto en un truco de dinero de GTA V Online. ¡Gracias!